La cantidad de casos de infecciones respiratorias graves que se están atendiendo en estos momentos son similares a los de julio y agosto de años anteriores. Esto ha llevado a un aumento no sólo de las consultas ambulatorias y de emergencias, sino de ingresos a terapia intensiva. Según informaron las autoridades, el 90% de las camas de CTI están ocupadas actualmente y la mitad de las internaciones en esa área corresponde a enfermedades respiratorias agudas. En el caso de los adultos, 90% de los que están internados tienen patologías o factores de riesgo que favorecen tener infecciones respiratorias y lo mismo sucede en 30% de los niños en terapia intensiva. También se informó que cuando la semana que viene lleguen las 100.000 vacunas extras que el Ministerio de Salud Pública compró a Francia, se priorizarán aquellos centros de vacunación que tienen horario y días de atención extendidos. A pesar de que las vacunas se agotaron, las cifras siguen preocupando a las autoridades por la baja cantidad de niños menores de 5 años y embarazadas que se vacunaron. Solo el 16% de los niños pequeños recibió la vacuna. La cifra mejora este año en el personal de salud, donde se inoculó a más del 50%.